¡Suscríbete! 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 No, o sea, nos daban licenciatura en enfermería en Tenosique, no daban ni en Comalcalco, nada, nada. Por eso estamos muy inconformes, si nos hubieran dicho es que solo va a haber esto, nos hubiéramos quedado los que verdaderamente sí iban a agarrar esas opciones, pero nos hicieron trasnocharnos y si nos hicieron trasnocharnos no va a ser por gusto y vamos a seguir aquí hasta que nos resuelvan algo. Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando los padres de familia tomaron la decisión de cerrar ambos carriles así como el acceso y la salida de la universidad. Tras seis horas del bloqueo arribaron elementos de la Fuerza de Antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para liberar la avenida. A este operativo llevaron a tres personas en calidad de detenidas quienes se pondrán a disposición de las autoridades para dictaminar su situación. Para comenzar serán presentados ante la autoridad correspondiente quien determinará su situación jurídica. Nosotros venimos y actuamos para liberar las vías de comunicación y poder permitir que los demás ciudadanos puedan realizar sus actividades cotidianamente sin ningún contratiempo. Mira, vamos a permanecer aquí hasta que ya quede totalmente despejada el área y no haya ninguna situación de riesgo de que puedan volver a bloquear y puedan volver a perjudicar a terceras personas. En el operativo participaron alrededor de 80 elementos de la Policía Estatal quienes permanecieron en el lugar para salvaguardar el orden asegurando que no se volviera a bloquear la vía y garantizando el libre tránsito de los ciudadanos. Con imágenes de Antonio Aguilera, Alberto Pérez Obando, Noti9. Pues así fue la situación que se vivió este lunes desde muy temprano. La postura de los padres de familia de estos alumnos de nivel universidad que intentaban ingresar sobre todo a dos carreras que son las más demandadas hablando del tema de la licenciatura de Derecho y por supuesto también de Medicina. Dos de estas carreras que son muy demandadas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desafortunadamente se tuvo que realizar la movilización del Cuerpo de Granaderos de la Secretaría de Protección Ciudadana, hubo algún encontronazo de algunas cuatro o cinco personas, hubo reclamos por supuesto de algunas jovencitas, de algunos padres de familia ante esta situación, pero pues al final de cuentas son las reglas en las cuales se tienen que presentar estos exámenes y hay personas quienes alegaban o mencionaban que había por ejemplo sacado mil, un decir, de mil quinientas, dos mil no sé cuántas preguntas eran, pero sí sé que son arriba de mil, mil doscientas, había un joven que había sacado mil, mil activos a favor y no pudo entrar, pero había uno que había sacado setecientos, ochocientos y él sí pudo entrar y muchos dirán, bueno, Miguel Ángel no tiene lógica porque si el de mil sacó una mayor calificación no pudo entrar y el de setecientos, ochocientos sí pudo, porque el de mil presentó para una carrera que era muy saturada porque arriba de él había de mil cien, mil doscientos, mil trescientos y habían pocos cupos y el joven, pues ya estoy dando un ejemplo, de setecientos, ochocientos, buscó la licenciatura en matemáticas donde pues sabemos que muy pocos intentan como primera opción ocupar esa licenciatura, es por dar un ejemplo, entonces esto va en una variación de las opciones de otras carreras que te pueden ofrecer y pues de manera desafortunada este veinte por ciento de doce mil alumnos, el veinte por ciento que son dos mil cuatrocientos se quedan fuera, pero de esos dos mil cuatrocientos dan mil dieciocho lugares aparte para los que no pudieron quedar, es decir, se incrementa un noventa y uno por ciento y todavía la gente que reclama no son ni siquiera los dos mil cuatrocientos, sino son doscientos o trescientas personas quienes buscan este reclamo, pero habrá que esperar, ojalá y se dé la oportunidad del diálogo que ya con cabeza fría, tanto papás como alumnos puedan acercarse a control escolar, a Secretaría de Control de Control Escolar, para que puedan analizar una segunda opción, una segunda carrera en la cual ellos pudieran a lo mejor ocupar una posición, pero eso ya quedará en cada persona. Sí, ya sabemos que puede haber una frustración por parte del joven, de la jovencita al no poder ingresar, no se acaba la vida desde luego ahí, ni lo piensen de esa manera, al contrario, hay muchas cosas más que se pueden aprovechar y por algo ocurren, y pues los padres de familia también nos podemos entender esa angustia de querer ver a sus hijos bien y cumpliendo sus sueños. Ok, no es fácil cumplir los sueños, hay que seguir luchando. Hay personas que han tardado tres, cuatro ocasiones intentando poder ingresar a la carrera y lo logran hacer. Ahora, si ustedes tienen la oportunidad, al menos quien ya no quiera otra opción o no quiera buscar otra universidad, hay que seguir preparándose, no por nada, no se van a quedar en sus casas, desde luego. No, hay que seguir buscando. Yo quiero estudiar derecho, bueno, voy a buscar trabajo en algo que tenga que ver con derecho, pero seguiré intentando ingresar a la universidad, y así tendré ya una experiencia laboral. Por dar un ejemplo, bueno, no pude entrar a la UJAT, bueno, buscaré otra universidad con la posibilidad que se ajuste a mi economía, desde luego, y de que me dé un tiempo para laborar o un tiempo para estudiar otra cosa y seguirme preparando. La vida no se acaba solamente porque ya se reprobó uno, porque no se reprobó, simplemente es que los más altos, los más elevados, son los que tienen la oportunidad de ocupar todos estos lugares. Pero de verdad, no hay que desesperarse, sí puede ser un momento muy difícil, seguramente te sientas y dices, ¿qué voy a hacer? ¿qué me va a pasar? ¿qué va a ocurrir? Nada, tienes que seguir, tienes que seguir preparándote. Y usted, papá, tiene que seguir apoyando a su hijo, y también enseñarle y mostrarle que hay fracasos en la vida, pero hay que hacerlos más fuertes. Esto no fue un fracaso, simplemente es un tropiezo. De este tropiezo hay que levantarse y seguir levantando, y seguir levantándose, y seguir levantándose, para ir obteniendo un crecimiento y un desarrollo. Es, al menos nosotros de mucho corazón lo que podemos decirle, podemos ponernos en su lugar en este momento tan difícil, pero vamos a tratar de ser conscientes, hay que tratar de hacer bien las cosas y seguir preparándonos. Por el simple hecho de que no has tenido oportunidad en esta ocasión, no quiere decir que la vida se acabó, todo lo contrario. Es para que tú analices qué otras opciones tienes. Y eso hay que hacerlo con cabeza fría. Pero hay que seguir adelante, no quedarse sentados, pensando en qué me va a pasar. No va a pasar nada. Hay que seguir trabajando, luchando y estudiando. El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, por su parte, Fernando Calzada Falcón, indicó que es evidente que la demanda de estudiantes supera las capacidades de oferta de la Universidad Jueras Autónoma de Tabasco, y eso le estamos hablando de ciertos porcentajes. Ante el bloqueo que protagonizaron padres de familia que exigían un lugar para sus hijos, el funcionario estatal destacó que le corresponde a la Universidad Jueras Autónoma de Tabasco resolver este conflicto. Aunque ya van a los inconformes a entender que hay una política definida para la selección de los alumnos de nuevo ingreso. Abundo que no todos pueden tener un espacio, sobre todo en carreras como Medicina, que es de las más demandadas, porque la institución educativa no tiene en este momento las condiciones para poder darle cabida a todos los que presentan examen, sino simplemente a los que tienen la oportunidad de tener los activos más altos. puntualizó que no se puede limitar la entrega de fichas para el examen de admisión, porque todos deben tener la oportunidad de poder realizar el proceso para poder ganarse un lugar. Eso fue lo que dejó claro Fernando Calzada Falcón. De acuerdo con el calendario escolar 2018-2019 de la Secretaría de Educación Pública, a partir de este lunes, 561.347 alumnos y 23.013 maestros de educación básica están concluyendo ya oficialmente sus labores en las escuelas públicas y particulares del Estado de Tabasco, así como también en escuelas normales y capacitación para el trabajo. La Secretaría de Educación informó que inician el periodo de un receso escolar 123.000 alumnos de preescolar, 291.258 de primaria, 135.000 de secundaria, 15.000 de normales y 12.000 de capacitación para el trabajo. Para el ciclo 2019-2020 se contará con un solo calendario escolar de 190 días, en el cual se establece el inicio de cursos del 26 de agosto del presente año y el fin de las actividades del próximo 6 de julio del 2020, donde tendrán dos periodos vacacionales y siete días ináviles. Previo al inicio del próximo ciclo escolar, los docentes de nivel básico llevarán a cabo la capacitación sobre la nueva escuela mexicana, así como la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, que de acuerdo al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, se va a desarrollar del lunes 12 al viernes 23 de agosto. Esto fue lo que se dio a conocer en cuanto al tema del periodo de vacaciones de verano. El DIF estatal abrió las inscripciones para el programa vacacional Un Verano Diferente. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues a través del Centro de Atención de Adolescentes Tabasqueños, el DIF estatal emitió la convocatoria del curso de verano para los talleres de tamborileros y marimba, los cuales son gratuitos. En el caso de pintura, yoga, muatai, dibujo, guitarra, gimnasio, zumba y atención psicológica, cuentan con una cuota de recuperación, señaló Yerika Sánchez López, quien es el titular del CAT. Dichos cursos de verano se van a desarrollar del 15 al 26 de julio, de 9 de la mañana a 13 horas. Las inscripciones se realizarán en las instalaciones del Centro de Atención de Adolescentes Tabasqueños, ubicado en el Salón Estrella de la Colonia Tasta. El curso puede ser todo por niños y jóvenes de 8 a 23 años de edad. Se está tratando de poder contribuir al rescate de la adolescencia y de la juventud, que si bien son el futuro de este país, pero también están en el presente. Entonces estamos muy preocupados por ello. En el curso de verano sí tenemos un cupo, es hasta 60 niños de 7 años a 12 años. Entonces sí hay un cupo, ya llevamos muchos niños inscritos, entonces para que se acerquen aquí al Centro de Atención y puedan pedir informes, ahí les van a dar la serie de requisitos que se necesita para poder asistir. El curso es totalmente gratuito, por lo tanto sí necesitamos que se puedan venir a inscribir los niños. La presidenta municipal de Comalcalco, Lorena Méndez Deniz, solicitó al niño Carlos Santos Acosta por haber obtenido el segundo lugar y medalla de plata en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica, celebrada el pasado 15 de junio en el estado de Morelos. No, pues claro que sí, una gran felicitación y un orgullo de este niño tabasqueño. Carlos, alumno de quinto año de la primaria Teresa Vera, ha sido un muy buen alumno desde el Jardín de Niños, inclusive mencionó que sabía leer y multiplicar desde 2017, inclusive se destacó por obtener los mejores resultados en las competencias de matemáticas a nivel estatal. En esta ocasión el Ayuntamiento de Comalcalco apoyó a Carlos para acudir a Huastepec, Morelos, en donde compitió con 96 niños de todo el país en una etapa nacional y se trajo una de las únicas dos medallas de plata que logró Tabasco y ahora está preseleccionado para el nivel internacional. Escuchó usted muy bien, ¿eh? No, no, Carlos, adelante, Carlos. Este lunes en compañía de su mamá, Carlos acudió a la oficina de presidencia para agradecer el apoyo del Ayuntamiento a la alcaldesa Lorena Méndez Deniz, quien le deseó mucho éxito en el futuro y confió en que cada vez más niños estarán recibiendo el respaldo de sus padres para destacar en este tipo de competencias. El galardonado Comalcalquense deseó que otros niños hagan su mejor esfuerzo para poder salir en las Olimpiadas y ganar una medalla como la que él obtuvo. Los deseos de Carlos vienen nada más en que muchos de sus compañeros puedan tener la oportunidad de competir, representar a Tabasco, pero sobre todo enriquecerse él en conocimientos y sentirse muy orgulloso de todo esto. Muchas felicidades, Carlos. A nombre de todos mis compañeros quienes hacemos Noti9, muchas, muchas felicidades. Y ahora hay que ir por el plano internacional, hay que pensar en grande, hay que pensar y hay que soñar en que las cosas se pueden hacer con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación y sobre todo, de verdad, siempre comprometido con lo que estás haciendo. Muchas felicidades para ti, Carlos. Y nosotros, pues, tenemos que irnos a la primera pausa comercial de este espacio informativo, pero no se vaya porque todavía hay más cosas de las cuales tiene que enterarse con nosotros aquí en Noti9. Recuerde, línea WhatsApp 9932-679822, repito, 9932-679822 es la línea WhatsApp. Agrégale a su teléfono celular con el nombre de Noti9. Importante que escriba su nombre completo y dirección para que nosotros podamos dar lectura a su mensaje. Volvemos aquí en Noti9. Y seguimos creciendo. Centro Médico Visual Laser, laboratorio químico. Ofrecemos estudios de excelencia para apoyar a tu médico a brindarte diagnósticos acertados. Contamos con todo tipo de estudios, desde una biometría hemática hasta marcadores tumurales. Centro Médico Visual Laser, unidos por tu salud. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx descubre los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018. Un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revise el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado. Has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. El inicio de la cuarta transformación del país está marcado por el arranque de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Ya está disponible la edición de la revista nacional energía y ecología.mx en versión impresa y digital con todos los detalles. Patrocinada por Casoil, Sanisur, Diabás y Arenal Lachonita. Estamos en redes sociales como Energeco, un producto de Grupo Gremol. En Centro, estamos trabajando para ti. Continuando con los trabajos de rehabilitación de nuestra infraestructura urbana, se realiza el mantenimiento de 17 puentes peatonales en distintos puntos de la ciudad, en los cuales se ejecutan trabajos de sustitución de piso y mamparas, pintura y modernización de sistemas de iluminación. Con estas acciones, no solo contribuimos al embellecimiento de nuestra ciudad, sino también a la seguridad de los habitantes. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo y en este momento le doy la bienvenida a la licenciada Miranda Cantoral Rosario, quien es coordinadora de Mercadotecnia del Instituto Universitario Esparta. Vamos a platicar acerca de las ofertas educativas que podemos encontrar en esta institución y por supuesto el hecho de seguir preparándonos para poder seguir desarrollándonos. Esto es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Mirna, platícanos, ¿qué es el Instituto Universitario Esparta? Bueno, el Instituto Universitario Esparta está comprometido con todos ustedes y quiero dirigirme hoy especialmente a los televidentes. Para ti que aún no decides qué estudiar o para ustedes que quieren seguir con sus sueños, lograr sus metas, les invito a que sean parte del Instituto Universitario Esparta. Como les comenté, somos formadores de jóvenes líderes empresariales con conocimiento y experiencia a través de nuestras seis licenciaturas que ofertamos. Cada una de ellas tiene una duración de tres años, nueve cuatrimestres, con validez oficial ante la Secretaría de Educación y con nuestros planes de estudio 70% prácticos y 30% teóricos. ¿De cuántas nos mencionaste? Seis carreras, ¿verdad? Correcto. ¿Puedes decir cuáles son estas carreras? Sí, claro. La primera de ellas es la licenciatura en Administración que desde el primer cuatrimestre usted aprenderá a planear, a dirigir, a controlar acciones, actividades con casos reales que le permitirán un desarrollo integral del conocimiento. ¿Para qué? Para una mejor toma de decisiones. También ofertamos la licenciatura en Contaduría que permite que ustedes estén al día, que estén actualizados con material, con todas estas reformas y cambios en las leyes fiscales con profesores que ejercen en su área. Es decir, son contadores. También ofertamos la licenciatura en Mercadotecnia que es una de las más completas que tenemos. ¿Y por qué? Porque les enseñamos a crear estrategias para posicionar un producto, para comercializar alguna marca o servicio, pero también les enseñamos a crear, a dirigir, a administrar tanto alguna página web y también para crear contenido publicitario. También ofertamos la licenciatura en Trabajo Social que tiene un amplio campo laboral donde usted podrá realmente desarrollar el conocimiento de diferentes áreas donde esta licenciatura puede desenvolverse en el área de Derecho, Administrativa, en el sector Salud también. También puedo platicarles de la licenciatura en Derecho que al igual con profesores que ejercen en su área, abogados, usted podrá desempeñar habilidades no sólo para la creación de contratos, para litigar, también podrá conocer diferentes ramas del derecho penal, civil, agrario o mercantil con el fin de que usted desarrolle habilidades en cada una de ellas. Y por último, me gustaría hablar de la licenciatura en Tecnología Educativa Nueva en el Estado de Tabasco que le permitirá la formación y la actualización de nuevos métodos y modelos de estudio. Es la licenciatura en Docencia, pero con el uso de tecnología. Usted también aprenderá a desarrollar plataformas digitales, entornos virtuales que le permitirá ampliar su mercado laboral. Mirna, ¿me puedes platicar de las instalaciones y dónde se ubican, por favor? Sí, claro. De hecho, los invitamos a que nos visiten. Nos encontramos en calle Juan Escutia, 104, Colonia Lindavista, cerca a la Glorieta, a Sánchez Magallanes. Y me gustaría darles a conocer la beca que tenemos especialmente para ustedes, porque entendemos la situación en la que se encuentra el Estado y queremos que ustedes, como mencioné, sigan cumpliendo sus sueños. Tenemos la beca de inscripción totalmente gratis. Usted no pagará inscripción y colegiaturas de más del 50% de descuento. Uy, sé que es una oportunidad que no se puede desaprovechar para nada. Claro, los invitamos a que, si desean más información, ya sea que nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, como Instituto Universitario Esparta, Esparta, o por ahí mandar WhatsApp o llamar al 9931-26-0375, que es justo el número que están viendo en pantalla. 9931-26-0375. Recuerden, es la oportunidad que les da a ustedes, en este caso, el Instituto Universitario Esparta, una opción más para poder seguir preparándonos. Licenciada Mirna Cantora Rosario, coordinadora precisamente de Mercadotecnia de esta institución, agradezco mucho que haya platicado con nosotros el día de hoy y usted acérquese, de verdad, conozca las instalaciones, el plantel, de verdad, el plantel de profesores de primer nivel con maestría, doctorado. Bueno, en fin, yo creo que es mejor que ustedes se acerquen. Muchas gracias. Muchas gracias. Mirna, a ti por platicarnos todo esto. Y nosotros vamos a la pausa y volvemos rápidamente con más información para usted en Noti9. ¿Por qué con el corazón no se juega? En el Centro de Diagnóstico Cardiológico con el Dr. Rodríguez Hidalgo te ofrecemos la mejor tecnología, honestidad y trato humano que te mereces. Cada persona tiene la edad de su corazón. ¿Sabes cómo está el tuyo? Centro de Diagnóstico Cardiológico. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible, para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte, el poder de la justicia. Estamos listos para regreso a clases. Solamente este mes de julio y agosto. Paquete escolar a 890 pesos. Valoración médica. Certificado médico. Biometría hemática. Cultivo paríngio. Copro parásitos cópico. Tres muestras. Examen general de orina. Reacciones febriles. Informe sus citas al 315-3575. O mándanos un WhatsApp al 9933-432650. Personal certificado en tomas de muestras sanguíneas. Servicio de urgencias y cargo extra. Servicio 24 horas. Responsable sanitario. Química farmacobióloga. Ana Karen Nerodio. Egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cédula profesional. 9404478. Por la calidad de la salud. Visítenos en la avenida César Sandino, número 639, Colonia 1 de Mayo. En Villahermosa, Tabasco. Plaza de la Tecnología tiene la mayor variedad en telefonía y accesorios al mejor precio. Encuentra el equipo o complemento que necesitas. No busques más. Aquí encuentras todo en un mismo lugar. Juárez junto a Telmex Centro. Plaza de la Tecnología. Siempre encuentras y ahorras. También compra en plazadelatecnología.com. Con el verano de ofertón de Autoson, todos querrán sumarse a tus vacaciones. Cambio de aceite Balucraft a solo $219.90. O llévate un filtro para aceite gratis en la compra de una garrafa de aceite Quaker State. Con Autoson, vas a la segura. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Y en este momento le doy la bienvenida a Miguel Ramírez Filas, quien es director de DECUR del Ayuntamiento de Centro Tocayo. Como siempre un gusto poder platicar contigo, bienvenido a este programa. Porque vamos a platicar el día de hoy acerca del programa de estímulos para niños de 10 en centro. Que vaya por lo que ya hubo una primera reunión, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tocayo, pues primeramente agradecerles a nombre del Ayuntamiento Municipal de nuestro presidente, el licenciado Barrio Nacional de Cruz, esta oportunidad. Y efectivamente, el sábado es increíble, pero los convocamos el jueves y viernes y tuvimos una respuesta de 174 niños, que son los que nos arroja el padrón que amablemente la Secretaría de Educación nos hizo llegar de una manera previa. Tuvimos 133 niños, lo que equivale a un 77% del total de los niños con sus mamás, con sus papás que nos estuvieron acompañando el sábado a las 9 de la mañana en el Auditorio Civil y Surita, ¿no? Entonces, contentos todos los niños, los papás, por supuesto, de esta gran experiencia que el Ayuntamiento Municipal les permite en este programa de estímulos a niños de 10 en centro. ¿De qué se trata en estos programas? ¿Puedes platicarme? Pues el Ayuntamiento Municipal tomó la determinación de implementar este programa, esta política pública de apoyo a la excelencia académica, de apoyo a aquellos niños que con mucho esfuerzo durante su sexto año de primaria tuvieron 10 de calificación en los 10 meses que marca el calendario escolar. Estamos hablando de niños de sexto año de primaria. Niños de sexto año de primaria. Hay que hacer hincapié. Exactamente. Niños de sexto grado de primaria. Es correcto, niños de sexto año de primaria con 10 de calificación en el sexto grado. Y el Ayuntamiento Municipal se les va a otorgar primeramente una beca de 500 pesos mensuales a partir del mes de septiembre, siempre y cuando mantengan el promedio de 10 de calificación en la escuela secundaria en la cual vayan a inscribirse. El ciudadano presidente municipal les va a hacer llegar un documento a su familia, felicitándolos por ser una familia de niños de 10. y nosotros por conducto de la de cura municipal vamos a hacerles llegar también a los directores de las escuelas donde estudian los niños un documento también poniendo a consideración al niño o a la niña con tal nombre, pues para que tengan las consideraciones como a los demás niños pero les den un seguimiento conjuntamente con nosotros el Ayuntamiento Municipal para ver quiénes continúan con este promedio y por parte de la familia y por parte de la escuela de Ayuntamiento de una manera conjunta les demos seguimiento a estos niños y podamos seguirlos ayudando para que sigan creciendo académicamente. ¿Esa sería la primera generación en la cual se va a apoyar con este programa? Hace 10 años, exactamente en el 2009, que el licenciado avarista Hernández Cruz fue presidente municipal, ya implementó este programa. En esta ocasión son, como ya te he comentado, 174, pero no solamente es la beca, la vez pasada solamente fue el reconocimiento con un viaje a la Ciudad de México que se va a repetir ahora por tres días. La salida sería el miércoles 24 al domingo 28 de julio, estamos prácticamente a dos semanas. Cuatro autobuses hasta ahorita, los mejores autobuses que haya con seguridad, con clima, con baño, con televisión. Van cuatro autobuses, iría un médico por cada uno de los autobuses. Y personal del Ayuntamiento acompañándolos, por supuesto. Lo más importante, van 16 madres de familia que el día sábado, dentro de todas las que estuvieron ahí, las 133 que estuvieron, se hizo un sorteo, entre ellas mismas eligieron cuáles iban ahí. Nos firmaron un acta de conformidad, el criterio que se había tomado de selección. Y 16 más 24 personas aproximadamente que van por parte del Ayuntamiento, gente de logística. En su mayoría son mujeres, llevamos doctores en educación, llevamos maestras, llevamos psicólogas, sociólogas, médicos, llevamos una gente en turismo. Es decir, van muy bien protegidos, todos los niños y las niñas. Sí, nos han comendado mucho, Tocayo. Tocayo, una pregunta, pero ¿cuáles son los puntos a visitar? ¿Cuáles son las actividades que se van a llevar a la ciudad de México? Mira, el jueves 25 que estén por allá, la propuesta es estar en Los Pinos, el Acuarium Bursa y el Museo Sumaya. Ah, caray, van a llegar a Los Pinos a conocer. Sí, mira, te queremos decir que afortunadamente, y aquí de parte del Ayuntamiento Municipal del Centro, de nuestro señor presidente, la licenciado de Barista Hernández Cruz, agradecerle a ser gobernador del Estado, al licenciado de Don Augusto López Hernández, la verdad es que se ha aportado a la maltura, como nuestro gobernador del Estado, tenemos entendido que está haciendo, o ha hecho, ya mejor dicho, las gestiones pertinentes para que los niños, primeramente, puedan accesar a la visita al Palacio Nacional. Ya todos sabemos que el presidente de la República, el licenciado de Don Augusto López Obrador, ha expresado que es un lugar donde todos los mexicanos pueden visitarlo. Nos van a permitir, ya hay la respuesta por la intervención del señor gobernador, para que los 174 niños, más los aproximadamente cuarenta y tantos que van, son 224 en total, puedan accesar en conjunto al Palacio Nacional, cuando nos habían dado la alternativa de entrar en grupos de 40 o 50, y gracias a la intervención del señor gobernador, ya hoy nos dieron la respuesta y le decimos a los padres de familia que los 224 que vayan, si es que van todos los niños, todos de manera conjunta, con el cuidado respectivo, por supuesto, podrán entrar a visitar el Palacio Nacional. Solamente está pendiente que los pueda recibir el ciudadano presidente de la República. No, sería fenomenal, imagínate nada más que tuvieran la oportunidad de conocer personalmente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero esta experiencia es con la finalidad de poder motivar, yo creo, los nobles, no las generaciones. Claro, mira Miguel, la semana pasada que dimos la rueda de prensa, hicimos un enlace con una chica, egresó de la Universidad Politécnica del Centro, ella fue niña de 10 en el 2009, la verdad es que todos los que estuvimos en la rueda de prensa, la mayoría lloramos, porque casi a ella también la ganó la emoción, la ganó el llanto, porque pues no creía ella que desde Monterrey, donde está haciendo sus prácticas profesionales, se le tuvieran cuenta para que diera sus vivencias de lo que fue su experiencia en el 2009. Y ella mencionaba que eso la marcó a ella para ser una joven de éxito como lo que es, es una ingeniera en mecatrónica, egresada de la Universidad Politécnica del Centro, y ahí estaba su papá, invitamos a su papá, que es una gente muy humilde, y los pusimos y por supuesto hizo muy emotivo, y otro chico también egresado de la carrera de Ingeniería Petrolera, que invitamos también, y ellos dieron cuenta de sus vivencias, de lo que representó esa experiencia, que aparentemente para muchos Miguel pudiera no ser significativa, pero para un niño de 11 años, de 12 años, indiscutiblemente, yo que soy maestro, lo sé por mis alumnos que tuve cuando estuve frente al grupo, eso marca la vida de un adolescente, eso lo marca para bien, para toda la vida, y es una experiencia inolvidable que seguramente algún día compartirá con sus hijos, y por qué no con sus nietos que pueda tener un día a lo largo de su vida. Entonces, por eso es que el ciudadano presidente municipal, junto con los regidores, todo el ayuntamiento, estamos involucrados en esta experiencia para que esos niños vivan por tres días, más el día de ida, más el día de regreso, vendrían siendo cinco días prácticamente, el siguiente día se les va a llevar con todos los gastos pagados a Ciflax, van a tener un desayuno en el World Trade Center, en el piso que es giratorio, van a ir al Zoológico de Chapultepec, el Museo de Energía, el Castillo de Chapultepec, la visita al Museo Rufino Tamayo, y pues lo más importante también, dentro de todo, esperando la noticia, a ver si nuestro ciudadano presidente de la República, pudiera bien, de acuerdo a su agenda, pues poderlos recibir, y si no es así, pues ya con la experiencia de ir a Palacio Nacional, y todo este recorrido cultural, educativo que va a haber en la Ciudad de México, por supuesto les va a dejar una grata experiencia. Y aparte conocer el Museo Sumaya, que es uno de los museos, principales museos. Claro, y de los más modernos que se te cuentan en la Ciudad de México, con algún tipo de reconocimiento también internacional. Sí, por supuesto, eso marca la parte cultural que nos ha encomendado mucho el ciudadano presidente municipal, en base a esas políticas públicas. ¿Esto es un motivante, Tocayo, para las nuevas generaciones, para los que van a ingresar actualmente a sexto grado? Claro, con esta experiencia, no nos cabe la menor duda que nos están escuchando ahorita, que van a entrar a sexto año, creo que va a ser un aliciente también, un plus, una motivación, para que cuando egresen al ciclo escolar 2019-2020, podamos, por qué no tener, no 174, sino a lo mejor 200 niños, que saquen 10 de calificación y que si los recursos y el cabildo toma la decisión, el otro año también puedan asistir a este grato viaje, ¿no? Pues yo te agradezco mucho, de verdad, Miguel Ramírez Frias, que nació el director de DECUR de el Ayuntamiento de Centro. Esta información que nos acabas de compartir es una muy buena noticia, sobre todo porque este tipo de programas, que son de estímulos de niños de 10 en Centro, sirve, o puede ser el parteaguas, para que se continúe y que se vaya dejando este legado y que las nuevas generaciones también vayan aprovechando esta oportunidad para pertenecer a estos grupos. Muchísimo gusto, doctor Cayo. Al contrario, muchas gracias a ti. Por cierto, van más niñas que niños. Más niñas que niños. Y quienes van el viaje, en su mayoría van a ser mujeres, para la seguridad de todos los papás que nos están escuchando. Ah, pues ahí está, yo creo que ya le habías comentado, pero qué bueno que lo remarcas. Sí, es muy importante. La seguridad, sobre todo, de los pequeños que van a realizar este viaje hacia el centro de la República. Nosotros vamos a la pausa comercial y volvemos con más información para usted. Ayúdalos a volar más alto. Sé el ángel de un niño con cáncer. Apoya donando suplemento nutricional infantil. Te invitamos a donar Pediashur líquido. Entrega tus aportaciones de Pediashur del 15 al 31 de julio. Se reciben en las oficinas de Litos, en Plaza Catedral sobre Paseo Tabasco, Fundación Los Ángeles del Mago Chontal. Informes al 9931-6031-10. Llegaron las maderas cerámicas de 15 por 50 centímetros, desde 159 pesos. Renueva tu espacio. Visítanos en nuestras sucursales. Paseo Sumacinta 1103, Colonia Tasta de Serra. Periférico Carlos Peicer, Cámara 2104A. Nueva Sucursal, Periférico Carlos Peicer, Cámara 2250. Interceramic, simplemente lo mejor. Bienvenidos a la Torre Médica Catedral, donde le brindamos más que salud. Contamos con especialidades como oftalmología, traumatología y ortopedia. Fisioterapia para adultos, fisioterapia para niños y estimulación temprana en bebés de 0 a 2 años, ginecología, nutrición, pediatría, enfermería y además con la cadena de ópticas más importantes de Villahermosa, Visión 2000. Torre Médica Catedral, donde encontrarás lo mejor para tu salud. Amiguitos, si cursas el sexto año de primaria y eres un niño estudioso, disciplinado y ejemplo en tu escuela, tú puedes ser parte del programa de estímulos a niños de 10 en Centro. El Ayuntamiento de Centro quiere reconocerte y premiarte por tu esfuerzo con un fantástico recorrido cultural y recreativo en la Ciudad de México y muchas sorpresas más. Busca las bases en villhermosa.gov.mx. Tienes el 3 al 15 de julio para inscribirte. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Recibe la bendición de Dios a través del programa La Voz de la Alianza Internacional por el canal 13.1. Todos los miércoles a las 10 de la mañana y los sábados a las 11 de la mañana. La Voz de la Alianza Internacional, bendiciendo a la familia. ¡Ole, Casta y Centro! ¡No! Oh, 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 oh Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo y en este momento le doy la bienvenida a doctor César Portilla del Centro Médico Visual Láser, como siempre un gusto doctor platicar con usted y vaya, hay un tema preparado para hoy, ¿verdad? Claro que sí, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti, muy buenas noches a toda la audiencia, me da mucho gusto volver a estar con ustedes, volver a saludarles, el día de hoy sí, efectivamente tenemos temas de importancia para su salud, para su salud visual, porque sabemos que la vista es el sentido más importante, Entonces, pues como ya hemos platicado, mi área de especialidad son las enfermedades y la cirugía de la retina, de la retina y vitrio y el tema del que voy a hablar el día de hoy es una enfermedad que se llama agujero macular, ¿qué es la mácula? Vamos a empezar definiendo, vamos a empezar definiendo esta área que es justo la que se ve en la animación, en el centro circulada de amarillo, pues bueno, básicamente es el área de mejor visión, es el área con la que se tiene el enfoque fino, en esta parte de la retina, que pues como he dicho es el procesador de la cámara del ojo, se concentra en la mayor cantidad de células encargadas de la visión fina, esa alteración que se ve ahí a continuación como una parte un poquito más oscura, rodeada de un halo blanquecino, es la enfermedad en cuestión que se llama agujero macular, si se fijan, a comparación de las animaciones pasadas, en la presente se ve como en el centro, donde se alcanza a ver claro, hay una mancha, y esta mancha, bueno, a diferencia de como se ve en esa animación, se queda estática, esto es un poquito adelantándonos al tema, este, el tratamiento del agujero macular, pero voy a enfocarme un poquito en quién, en cuáles son otros síntomas que se pueden presentar, se puede presentar visión, visión chueca, visión distorsionada, las líneas de la calle, en lugar de verse, por ejemplo, las líneas de la casa, de los azulejos, en lugar de verse derecha, se pueden ver torcidas o partes faltantes, y esto es algo que, bueno, es importante saber que no se hace de un día para otro, que lleva algún tiempo, y que tiene síntomas, que tiene síntomas que preceden a la enfermedad. El grupo, el grupo de pacientes más afectados, el grupo de edad, por lo general, es prácticamente igual entre hombres y mujeres, un poquito más, con un poquito mayor tendencia en mujeres, característicamente después de los 60, 70 años, y los síntomas son los que comentaba, visión chueca, distorsionada, pérdida de la visión central, y en este caso es importante hacer la revisión, porque muchas veces lo primero que hacen los pacientes, lo primero que hacemos, ay, me está fallando la visión, bueno, pues vamos a revisar, vamos a revisar mis lentes, a ver si no es algo por ahí. Mi recomendación aquí, sí, o sea, digo, eso está bien, pero ¿quién va a poderles explicar más del ojo que el médico que se especializa en los ojos, el oftalmólogo? Entonces, si por algún motivo usted va a hacerse su prueba y no siente que haya algún cambio, alguna mejoría, al momento de probarse los lentes, le pido encarecidamente que venga a consulta, y aunque no sea así, también le pido encarecidamente que venga a consulta, porque hay muchas otras cosas que podemos detectar. Mi consultorio está localizado en el Centro Médico Visual Lásera, en la avenida Quintín Arauz, número 218, los teléfonos están en pantalla, son el 315-0073, 315-0077, tenemos todas las facilidades, los elevadores, estacionamiento, aire acondicionado, cafetería, etc. En fin, en Centro Médico Visual Láser usted se va a sentir como en casa, y pues mi invitación a que se haga su revisión de forma oportuna, definitivamente, como siempre digo, la mejor medicina es la preventiva. Eso, que ni quede, doctor César Portilla, agradezco mucho que haya platicado con nosotros el día de hoy acerca de este y otros temas, que en su oportunidad también estaremos seguramente comentando más adelante. Centro Médico Visual Láser, para ustedes, nos aprovechen esta oportunidad, y si usted tiene algún, por llamarlo, algún síntoma similar, vaya lo antes posible, evite problemas mayores. Vámonos a la pausa y volvemos con más. Centro Médico Visual Láser, cada vez más especialistas. Soy el doctor Benito Antonio Ramón García, especialista en cirugía general y la paroscopía. Estamos al servicio de tu salud. Visítalo, y serás atendido con la mejor tecnología y el trato humano que te mereces. Centro Médico Visual Láser, unidos por tu salud. ¡Pasa! ¡Qué bueno que llegaste! Tú eres mi mejor decisión. Eres la onda, por eso me gustas. Contigo sí la hago. Las familias enteras, la han tenido siempre en su vida, por eso Agua al Cristal es confianza en cada gota. Las notas más importantes de tus artistas favoritos. Las mejores frases célebres. Morena color de llanta, ven para acá que ya llegó tu rinco. Nico, Nico, por favor. Revista de hoy, lunes a viernes, 11 de la mañana. Bienvenidos a todos. Ella quiere empezar a hacer una dieta y él prácticamente se lo prohíbe. No quiere que adelgace. ¿Qué pasa? A ver. Eso, no... Yo me quiero cuidar. Hace un par de meses que empecé a cuidarme. Sí. Él se dio cuenta de esto y me empezó a hacer como la contra. No me deja cuidarme, no me deja hacer dieta. Yo cocino algo sano, él cae con empanadas, yo... No, es lo peor que te puede pasar. Digo, vos estás, me imagino, no sé, comiendo una milanesita de soja con ensalada y te cae con facturas, te cae con empanadas. Comer, 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 comer. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Silvia Pinal Hidalgo, nace en Guaymas, Sonora, el 12 de septiembre de 1931. Pinal comenzó su carrera en su adolescencia. Es una actriz de cine, teatro, televisión, empresaria y productora. Pero no le des importancia, yo ya sé de quién se trata. Aunque una broma épica, Arona, ¿estás segura? No es que ardías en deseos. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Continuamos con ustedes en este espacio informativo y en este momento le doy la bienvenida al estudio a Héctor Amparande, Audio Tech, porque vamos a platicar acerca de un tema que muy pocas veces le ponemos atención, Héctor. Sin duda. Sí, la vista, sí, otros aspectos de salud. Pero, ¿qué pasa con el oído? Sin lugar a dudas. Incluso los dientes, hasta que nos duele o hasta que es demasiado notorio el dolor, es cuando realmente nos atendemos, pero con la audición pasa algo que nos acostumbramos y pueden pasar años, décadas, y nosotros no darnos cuenta que tenemos un problema auditivo hasta que ya es demasiado grave, incluso en algunas ocasiones hasta que ya es demasiado tarde, que podemos darle una solución a nuestro problema auditivo. Ya cuando nos aislamos por completo, ya cuando necesitamos que nos griten, incluso ya cuando las personas ya no hacen por platicar con nosotros o por interactuar con nosotros, porque ya cuesta demasiado trabajo. En nuestro país uno de cada tres adultos mayores presenta esa pérdida auditiva que ya es en un grado severo, es decir, ya nos cuesta demasiado trabajo interactuar o platicar con nuestros seres queridos cuando desde el primer síntoma pudimos realizar algo, pudimos tener una buena prevención para evitar que ese daño se convierta en algo muchísimo más grave. Desde el primer síntoma que puede darse aproximadamente a los 30 años de edad, actualmente jóvenes de 20, 25 años de edad, ya nos visitan en la audiotec, ya con algunos síntomas de pérdida de audición, sin embargo, todavía se puede hacer algo, todavía se está a tiempo. Desde el primer síntoma, desde subirle un poquito más el volumen a la televisión o pedir que nos hablen más fuerte, todas las personas que dicen el típico que, mande, háblame más fuerte porque ya no te escucho, son síntomas muy claros y muy marcados de que ya no escuchamos bien y hay que ir a revisar nuestra audición para despejar dudas, para ver que no tengamos alguna otra cuestión como alguna infección, algún tapón de serúmen o el tímpano perforado. Al menor síntoma, audiometría, que en Audiotec es gratis y sin compromiso, esta noche para 10 personas, solo para 10 personas en Villahermosa, que llamen al teléfono en pantalla, 01-800-060-8888, que generalmente revisar su audición puede llegar a costarle hasta $1,500 pesos. Si tiene dudas de qué tan bien o qué tan mal escucha, quiere ir a Audiotec, quiere conocer este proceso llamado audiometría, que es muy recomendable para las personas por lo menos una vez al año, arriba de los 30 años de edad, que para el problema auditivo, por supuesto que no hay edad, se pueden hacer con el problema auditivo, puede ser alguna cuestión hereditaria, las personas con diabetes o hipertensión, son más propensas sin duda a tener un problema auditivo, puede generarse también por algún fuerte golpe en la cabeza, algún accidente. Al menor síntoma, audiometría, el día de hoy es gratis y sin compromiso, llamando al teléfono en pantalla, 01-800-060-8888, para la sucursal de Audiotec en Tabasco, se realiza la audiometría, despeja dudas, le interpretan su estudio, todo esto sin ningún compromiso, se prueba la auxiliar auditivo en caso de tener pérdida de audición, ya programado su nivel de pérdida auditiva, usted mismo va a comprobar y darse cuenta de que realmente es algo que le va a ayudar más que escuchar bien a mejorar su calidad de vida, todo este mes un 35% de descuento en todos los aparatos auditivos, con meses sin intereses, facilidades de pago, en verdad que no hay mejor inversión que la que hacemos en nuestra salud y en la salud de nuestros seres queridos, pero en primera instancia, despeje dudas, ahorrese hasta 1500 pesos, apúrese a marcar, 01-800-060-8888, gratis y sin compromiso, el examen auditivo. Solamente para las 10 primeras personas que se comuniquen, el número que está apareciendo en pantalla, muchas veces decimos, bueno, pero es que es normal, no, no es normal, lo normal es que tú escuches bien y que no tengas que estar batallando para tratar de escuchar a la persona que se encuentra al lado y muchas ocasiones nosotros mismos hasta gritamos porque queremos escucharnos. Sin duda y también pasa que no estamos acostumbrados a ver a personas en México usando auxiliares auditivos, vemos a una persona en la calle usando un auxiliar auditivo, pensamos que tiene una discapacidad diferente que quizá a nosotros nunca nos va a pasar, cuando es muy común en otros países es como ver a personas usando lentes, que de hecho es la solución mundial para los problemas auditivos, el usar aparatos auditivos para poder escuchar, pero más que nada para no aislarnos de todos nuestros entornos sociales, familiares y laborales, sin duda desde escuchar nuestras canciones favoritas, escuchar a nuestros seres queridos, a los más pequeños de la familia, sin duda el oído es el sentido que nos conecta con el mundo que nos rodea, nos permite también escuchar un peligro estando en la calle como el claxon de un vehículo que se aproxima, sin duda es más que nada invertir en nuestra salud y en primera instancia los invitamos a despejar dudas, a revisar su audición, esta audiometría le toma 15 minutos de su tiempo, saber qué tan bien o qué tan mal escucha, despeja dudas, conoce su audición, conoce la tecnología auditiva, que actualmente son aparatos bastante pequeños, cómodos, discretos y en Audioteca a nivel nacional con ya más de 50 sucursales, por supuesto que esta promoción solo es para la sucursal de Tabasco, contamos con el mejor precio garantizado ante el notario público en todo el país, en todo el país y por supuesto que aplica en Tabasco, 01-800-060-8888-5000, gratis y sin compromiso para 10 personas, seguramente ya se acabaron, usted insista en el teléfono, gratis y sin compromiso el examen auditivo el día de hoy, para que despeje dudas de qué tan bien o qué tan mal escucha y conozca a Audiotec y toda la tecnología auditiva que le ofrece para mejorar su calidad de vida. Así es que no hay que desaprovechar la oportunidad, inclusive desde muy pequeño si usted nota algo en su hijo o hija, es importante llevarla a hacer una audiometría, si usted tal vez en este momento no lo necesite, pero si lo empieza a notar para eso tenemos a Audiotec aquí en la ciudad de Villahermosa, es a nivel nacional, obviamente es una empresa reconocida, en Europa ya se utilizan desde hace muchos años todos estos aparatos auditivos y no es cuestión de imagen, sino es cuestión ya por una salud y porque podamos escuchar bien. Sin lugar a dudas, niños, a partir de los 7 años de edad pueden realizarse esta audiometría, que el déficit de atención muchas veces lo asociamos directamente con un problema de la vista, ya puede estar asociado también con un problema auditivo, vaya Audiotec, despeje dudas, programe su audiometría, hoy es gratis y sin compromiso, llamando al 01-800-060-8888, en la fecha y la hora que usted lo prefiera, muy importante que llame en este momento para que se registre en la promoción y sea gratis y muy importante, sin ningún compromiso, su examen auditivo. Héctor Amparán de Audiotec, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros el día de hoy y no desaprovechemos estas oportunidades. Vámonos a la pausa y volvemos con más información para usted. Vámonos a la pausa y volvemos con más información para usted. Plaza de la Tecnología tiene la mayor variedad en telefonía y accesorios al mejor precio. Encuentra el equipo o complemento que necesitas, no busques más, aquí encuentras todo en un mismo lugar. Juárez junto a Telmex Centro. Plaza de la Tecnología, siempre encuentras y ahorras. También compra en plazadelatecnología.com Ayúdalos a volar más alto. Sé el ángel de un niño con cáncer. Apoya donando suplemento nutricional infantil. Te invitamos a donar Pediasure líquido. Entrega tus aportaciones de Pediasure del 15 al 31 de julio. Se reciben en las oficinas de Litos en Plaza Catedral sobre Paseo Tabasco. Fundación Los Ángeles del Mago Chontal. Informes al 9931-6031-10. Me siento plena de saber que con mi trabajo ayudo a dar bienestar a quien lo necesita. Con cada rescate damos todo por la vida. Con igualdad de oportunidades trabajamos para un mejor futuro. Nos preparamos para servir mejor a la patria y a los mexicanos. Apoyo en la reparación de los buques que mantienen la soberanía en nuestros mares y costas. Soy Naval y estoy orgulloso de servir a México. Gobierno de México Como dicen, mojate los ciudades. Letras de mi ventana Las estrellas se siguen en berra Cuando llamamos a los compañeros de un deporte, practiquenlo, conectándose con la vela ¡Nos vemos! Programazos Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo Y ahora rápidamente vamos a ir con más Hay incumplimiento al pago de indemnizaciones por parte de Petróleos Mexicanos a comunidades del municipio de Huimanguillo De esto se trata la siguiente información Ejidatarios afectados por los más de 100 pozos productores señalan que no han recibido la atención de la empresa de Petróleos Mexicanos por reclamaciones de retención de agua Erasto Viveros Hernández señaló que desde hace más de tres meses han mantenido diálogos con los habitantes de la comunidad y con las autoridades de Pemex para el pago de estas indemnizaciones Denunciando que ya con los datos reales no han vuelto a saber nada de las autoridades de Pemex Hemos llevado el diálogo desde hace tres meses con las partes que corresponden a Pemex Llegó alguien de gobierno de la cuarta transformación y acordamos hacer el cruce de reclamaciones para que pagaran a toda la gente Y hoy que tenemos ya los datos reales Nadie se quiere hacer responsable de pagarnos Que no y que no y que no Son aproximadamente 500 personas quienes dejaron de recibir sus pagos Por lo que apenas se les pagará el concepto de 2013 y 2014 Quedando a deber los pagos a la fecha Pues una indemnización estamos hablando de 500 gentes Más o menos que ha venido cobrando año con año Y apenas hoy nos van a pagar el siglo 2013 y 2014 Ante esta negativa los habitantes de las comunidades tomaron las medidas de cerrar tres de los más de 100 campos productores en el municipio de Huimanguillo Hasta que solucionen sus peticiones pues manifiestan han sido engañados reiteradas veces con minutas incumplidas Se da esta manifestación por parte de los hidratarios porque hemos sido engañados muchas veces por las minutas que Pemex va a la comunidad Y ya hoy la gente se inconforma por el incumplimiento de la misma Esta minuta se pactó a finiquitar el día 10 de abril del mismo año El cual ya estamos pasó mayo, junio y estamos en el mes de julio Y hoy por hoy la gente pues ya toma la decisión de pedir que se le dé cumplimiento a lo que Pemex mismo con puño y letra nos ha puesto Estas indemnizaciones corresponden a la retención de agua en las zonas afectadas Y piden a las autoridades establezcan un diálogo con personas de la comunidad Para que se hagan efectivos sus reclamos los cuales ya tienen tiempo que se les hace caso omiso Vieron una minuta desde el año 2018 donde se nos iban a finiquitar ciclos rezagados Venimos arrastrando unos ciclos rezagados Retención de agua 2013 hacia el 2019 Contaminación de suelo, tenemos rezago desde 2003, 2004 hasta la fecha que estaba marcando Con imágenes de Antonio Aguilera, Alberto Pérez Obando, Noti 9 A continuación le presento el pronóstico del clima para este martes en el territorio de Tabasqueño Así como también en la mayor parte del sureste mexicano La onda tropical número 14 continuará con su desplazamiento desde el oriente de Chiapas Hacia el occidente de Oaxaca en este día Por su parte una circulación de vientos en la parte alta de la tropósfera Sobre el noroeste de nuestro país reforzará las condiciones para tormentas Se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en Tabasco Intervalos de chubascos muy fuertes y tormentas puntuales intensas en Chiapas Así como en Oaxaca y Guerrero Son pronosticados chubascos con tormentas fuertes en este día En Torremédica Catedral te dan más que salud Lo mejor de lo mejor en oftalmología, medicina general Ginecología, fisioterapia, psicología y mucho más Visión 2000 va a sucursar en la mejor avenida Paseo Tabasco Entre Francisco Javier Mini, 27 de febrero Encontrará el lente más grande de Villahermosa Examen de la vista gratis Valle con Óscalos Usted decide cómo ver la vida Visión 2000, una óptica diferente Consultores disponibles Interesados comunicarse a los números 312-0528 y 9931-0124-08 O 9935-9023-11 Arranca programa de rehabilitación de calles Esto en el municipio de Cunduacán Sobre esta información y ante la necesidad que tenían precisamente Pues este los habitantes de la misma zona Pues la alcaldesa Nilla Naranjo Cobian tomó esta decisión entonces Pues de ya dar y entregar a todos los habitantes de esta zona para su propio beneficio Iniciando el programa de rehabilitación de calles en el municipio de Cunduacán Y es que ante ello es una inversión muy importante la que se llevó a cabo por parte de las autoridades En la calle Madero del barrio Santiago Fue sede para el arranque de estos trabajos Allí el director de obras públicas y ordenamiento municipal A ver una disculpa parece que tenemos un detalle aquí con El tema de la producción ya sabe el tema de las máquinas No es lo mismo verdad Y para que usted vea que es totalmente en vivo lo que nosotros estamos transmitiendo Y claro desde luego que es una de las necesidades primordiales que se tiene en el municipio de Cunduacán El desarrollo de en este caso de infraestructura pero sobre todo en el tema de las calles Por eso este programa que se ha arrancado por parte del ayuntamiento que encabeza Nilla Naranjo Cobian Es de vital importancia y que al final de cuentas bueno esto se pueda llevar a cabo Vamos ahora con más información pasamos a otras cosas En el casino del pueblo de Nacajuca la alcaldesa Yanis Contreras García inició la entrega de diversos apoyos De esta manera en la Chontalpa Chica la alcaldesa Yanis Contreras García dio a conocer Que es importante seguir en el apoyo a todas estas personas De esta forma En su mensaje la presidenta municipal agradeció el apoyo de sus regidores y directores Porque con esa unidad de trabajo han logrado entregar los beneficios a los nacajoquenses Como se entregan 220 rollos de alambre de púas al mismo número de beneficiarios Contreras García se veró que el gobierno de Nacajuca trabaja de la mano con el estatal Y seguirá haciéndole por el bien de todos los nacajoquenses Por último se hizo la entrega simbólica a los beneficiados Pedro Pérez Córdoba de la ranchería La Loma Silvestre García Frías de la ranchería El Guásimo Leocadio Osorio Pérez de la ranchería La Loma Servideo Pérez Hernández de la ranchería La Cruz de Olcoatitán Arraybundo de la Operales de la ranchería Jiménez Y al término se entregaron los apoyos a los demás beneficiados Quienes también estuvieron muy contentos con este apoyo por parte del Ayuntamiento de Nacajuca De alguna manera es su actividad diaria y que lo hace sin el apoyo de este elemento De esta herramienta que es importante Bueno vamos a aliviarles un poquito el esfuerzo que hacen A través de esos triciclos próximamente creo que en unos dos días más esta entrega Y quisimos hacer esto pues de alguna manera también para servir de alguna forma A la gente más humilde, a la gente que menos tiene Son ustedes los que nos ayudan a construir un mejor país, un mejor estado y un mejor municipio Ceracom se preocupa por tu salud y te recomienda que prestes atención a la siguiente información Mi nombre es Wilfrido Ramos Ala Solís, soy médico nuclear, trabajo aquí en el centro de estudios radiológicos Ceracom desde hace 19 años, prácticamente soy el único especialista en medicina nuclear en todo el estado Atendemos pacientes de Veracruz, Chiapas, parte de Campeche y todo el estado de Tabasco Se hacen tomas de imágenes de todo el cuerpo, de parte del cuerpo dependiendo de lo que nos pida el médico Mientras los rayos X estudian la morfología o anatomía del cuerpo humano Yo en particular estudio la fisiología de los órganos del cuerpo, o sea la función, cómo funcionan Te hago un gamagrama de tiroides, gamagrama de corazón, gamagrama de huesos, gamagrama de hígado, de riñón La mayoría de los órganos del cuerpo Laboramos las 24 horas del día, los 365 días del año Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Informe si cita al 315-3575 El Ayuntamiento de Jalpa de Méndez a través de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación Realizó la primera sesión del Consejo Municipal de Partición Social En el Auditorio de la Casa de la Cultura Andrés Ulin Guzmán de este mismo municipio Con la participación de maestros, padres de familia y funcionarios que lo integran Juan Ergue Vargas Madrigal, presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Secundaria General Coronel Gregorio Méndez Magaña Dio la bienvenida a los asistentes y participantes integrantes del Consejo Municipal En este evento estuvo presente Marco Arturo Morales Martínez Quien es coordinador de la URSE Chontalpa III Quien expuso la disposición que tiene la Secretaría de Educación en el Estado Para diversos trámites que pueden acceder maestros en cuanto a la infraestructura para sus diferentes escuelas Asimismo, en cuanto a los apoyos jurídicos para regular propiedades de los planteles educativos Posteriormente, se trataron los asuntos generales y se leyeron acuerdos de la sesión Y se propuso una siguiente reunión extraordinaria el próximo 23 de agosto Asimismo, otra reunión para la segunda sesión ordinaria El próximo 10 de octubre a las 11 horas en la Casa de la Cultura Andrés Zulín Guzmán El director de DECUR manifestó al término de la Asamblea del Consejo Municipal de Participación Social en Educación Que se realizarán las gestiones pertinentes en materia de educación Y de su infraestructura como mobiliario, bardas perimetrales, pintura, herrería, entre otras necesidades El resultado aseguró es excelente y exitoso por parte del Consejo Municipal integrado por maestros Atacándose la situación de nivel básico con propuestas que serán presentadas al cabildo En este caso, al presidente municipal La Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno de Tabasco a través de la 30 Zona Militar Y el Gobierno Municipal de Jalpa de Méndez Que encabeza Jesús Selván García Dieron inicio en este municipio el programa Canje de Armas de Fuego 2019 Ante todo ello, este evento se escenificó en el Parque Central Coronel Gregorio Méndez Magaña Con presencia de autoridades municipales, regidores, funcionarios y elementos del 57 Batallón de Infantería La mecánica para el canje será totalmente gratuita No se iniciará investigación alguna de quien acuda a donar No se requerirá documento alguno que justifique la propiedad del arma donada En caso de no contar con la identificación oficial, esta no sería indispensable El arma será cambiada por un objeto electrodoméstico con seres del hogar Recomendándose que las personas que lleven a donar sus armas Las lleven descargadas, enfundadas o envueltas en cualquier tela Guardando en bolsa o caja el módulo donde se instalarán para que acudan sin temor El teniente coronel de Infantería del Ejército Mexicano Diplomado de Estado Mayor Elías de Dios López Y segundo comandante y jefe de grupo de comando del 57 Batallón de Infantería Emitió un significativo discurso alucido al inicio del programa de canje de armas de fuego 2019 En el municipio de Jalpa de Méndez Ya conocer que mediante cifras publicadas por el INEGI Las armas de fuego causan mayores accidentes en hogares y familias con los ciudadanos civiles Por descuidos, malos manejos y accidentes que a manos de delincuentes por ende Exhorto que a cualquier ciudadano que porte armas de fuego Haga el trámite correspondiente en la presidencia municipal Concluyó la intensa gira del presidente de México por Chiapas Donde iniciaron los diálogos con comunidades y personal de salud de los hospitales rurales Tanto del IMSS-Bienestar Luego de una intensa gira por unidades médicas y hospitales rurales del IMSS-Bienestar De distintos municipios y regiones de Chiapas Acompañando al presidente de México Andrés Manuel López Obrador El gobernador Rutilio Escandón Cadenas Reconoció la sensibilidad y el compromiso del mandatario federal Para acabar con la desigualdad social y mejorar el sistema de salud en el país Sobre todo en las zonas con mayor pobreza y marginación En el diálogo con las comunidades y el personal encargado de dichos centros En la localidad de San Felipe, Ecatepec, en San Cristóbal de las Casas Y en el municipio de Benustiano Carranza Ante la presencia del secretario de salud federal Jorge Alcocer Varela Y del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo Aburto Escandón Cadenas agradeció las acciones que se están realizando Para garantizar la atención y medicamentos gratuitos Para todas y todos Al constatar el funcionamiento de 7 de los 10 hospitales rurales Del IMSS-Bienestar que hay en la entidad Donde se atiende a la población sin seguridad social El presidente López Obrador aplaudió la labor comunitaria que ahí se realiza Y refrendó el compromiso de mejorar todo el sistema de salud Para garantizar el derecho del pueblo a un servicio de calidad Que no falte personal médico Que se modernice la infraestructura hospitalaria Y se basifique a las y los trabajadores de este sector en el país Asimismo, el jefe del Ejecutivo Federal Aseguró que regresará a Chiapas Para recorrer los tres hospitales rurales restantes de este programa Ubicados en Benemérito de las Américas Bochil y Ocozucuautla También precisó que se fortalecerá el trabajo en los centros de atención Al anunciar otras acciones como un apoyo especial para los productores de caña Y la creación de comités de madres y padres de familia, maestros y alumnos Para que reciban directamente de la Federación recursos para el mantenimiento de las escuelas López Obrador enfatizó que sigue firme la lucha para acabar con la corrupción y la impunidad Que afectaron gravemente el sistema de salud Así también expresó el respaldo al gobernador Rutilio Escandón Para atender las necesidades de Chiapas Él no está solo Cuenta con el apoyo total del presidente de la república El director general del IMSS Zoe Robledo Aburto Dijo que para terminar con la desigualdad en la salud Hay que empezar en los rincones más apartados Que por muchos años estuvieron en completo abandono Por ello, reconoció el trabajo colectivo que se realiza en las comunidades Por convicción y no por conveniencia Así como a todo el personal Desde voluntarios, residentes, promotores Hasta las y los doctores Que no se quedan en la comodidad de la práctica privada Sino que demuestran su vocación de estar donde hay mayor necesidad En su intervención Los directores de los hospitales rurales de San Felipe de Catepec En San Cristóbal Y de Venustiano Carranza Así como de las voluntarias comunitarias Se manifestaron convencidos de que el trabajo en equipo Les permitirá seguir redoblando esfuerzos Para enaltecer su labor de llevar salud A la población más desprotegida Lorenzo Solano, Noti 9 El doctor José Antonio García Gómez Le espera en Oftalmica Láser Con equipos de última tecnología Para el bienestar de sus ojos Calidad y experiencia hacen la diferencia El doctor José Antonio García Gómez Le espera en 27 de febrero Frente al parque Laceibo Pida su cita al teléfono 315-5251 Oftalmica Láser Con el doctor José Antonio García Gómez Vamos a la pausa No se vayan Nosotros volvemos rápidamente Con más información para usted Aquí en la recta final De este espacio informativo Con el verano de ofertón de AutoZone Todos querrán sumarse a tus vacaciones 4x3 en amortiguadores y struts O llévate el segundo amortiguador Para cofre o cajuela A mitad de precio Con AutoZone Vas a la segura El inicio de la cuarta transformación del país Está marcado por el arranque De la construcción de la refinería De Dos Bocas Ya está disponible la edición De la revista nacional Energía y Ecología Punto MX En versión impresa y digital Con todos los detalles Patrocinada por Casoil San Isur Diabás y Arenal Achonita Estamos en redes sociales Como Energeco Un producto de Grupo Gremol En Centro Estamos trabajando para ti Continuando con los trabajos De rehabilitación De nuestra infraestructura urbana Se realiza el mantenimiento De 17 puentes peatonales En distintos puntos de la ciudad En los cuales Se ejecutan trabajos De sustitución de piso y mamparas Pintura y modernización De sistemas de iluminación Con estas acciones No solo contribuimos Al embellecimiento De nuestra ciudad Sino también A la seguridad De los habitantes Ayuntamiento de Centro Agua Energía Sustentabilidad A menos de un año Hemos transformado La vida pública De nuestro país El grupo parlamentario Del PT Aprobó la reforma educativa En beneficio De estudiantes Maestros Y ahora la educación inicial Será garantizada Por el Estado Defendimos a los trabajadores Y votamos en contra De la reforma A la ley del SAR Impulsamos y votamos La paridad sustantiva De género Velamos por tu seguridad Y aprobamos La guardia nacional El PT Está de tu lado Las juventudes mexicanas Tenemos una historia Que contar Un mundo que proponer Con vitalidad Impulso Creatividad Y ganas de construir Un futuro mejor Las y los jóvenes Seremos encargados De transformar a México Si tienes entre 12 Y 29 años El Premio Nacional De la Juventud Reconoce tus logros Creatividad Capacidad de innovación Y compromiso social Entra a gop.mx-imjube Participa El destino de México Está en tus manos Gobierno de México Oiga y ahora sí Vamos a rápidamente Con la siguiente información Porque arrancó El programa de rehabilitación De calles En el municipio De Cunduacán La presidenta municipal De Cunduacán Nidia Naranjo Cobian Inaburó el programa De rehabilitación De las calles principales Del municipio Estábamos preocupados Por el bacheo De la ciudad Pero bueno Ahora ya nos estamos Ocupando Creo que Cunduacán Se merece Volver a hacer Lo que fue antes Un pueblo reconocido De gente No nada más Linda Honesta Sino también limpia Entonces El drenaje El bacheo Y todo Va por nuestro municipio Va por ustedes Los habitantes De aquí De la cabecera De los que tenemos Nuestro patrimonio Aquí En la calle Madero Del barrio Santiago Fue sede Para el arranque De estos trabajos Allí el director De obras públicas Y ordenamiento municipal José Vargas Hernández Explicó Que este trabajo Consiste en identificar Todos los detalles De falla En las losas Del concreto Del pavimento Para rehabilitarlos Con nuevo material Hoy iniciamos Un programa De bacheo Con concreto hidráulico En la ciudad En que consiste En identificar Todos los detalles Que hay De fallas En las losas Del concreto Del pavimento Para rehabilitarlo Con Con nuevo material Todas las calles De la ciudad Y las colonias También Vamos a entrar A las colonias También Nada más Que lo primero Que vamos a realizar Es la ciudad En mes y medio Consideramos nosotros Que cuando es El primer cuadro De la ciudad Debe de quedar Al 100% Con inversión Aproximada De un millón De pesos Los habitantes Podrán fin A la espera De la reparación De las principales Calles De este municipio Las cuales De acuerdo Con la alcaldesa Municipal Fueron las gestiones Más solicitadas Por los ciudadanos Durante su campaña Noti 9 Carmen García De Villamacultepec Reporta Que en la escuela Primaria Alba Enrique De Ábalos No les entregaron Los documentos A los alumnos De sexto grado Y eso Que pidieron 100 pesos Para la entrega De documentación Hacer un llamado A la Secretaría De Educación Para saber Por qué No les entregaron Sus papeles La señora Cecilia González Pérez Quiere saber A dónde dirigirse Para saber Por qué Le cobran A la Comisión Federal De Electricidad Como un local Comercial Cuando es una Casa habitacional Ya que le dicen Que si un clima Pasa más de 9 horas Se considera Comercio Mire Mejor ni quiero contestar Porque voy a decir algo O sea No señora Cecilia Pero O sea ¿Cómo que A ver Usted tiene Estado de alta Como casa habitación Y se le tiene Que respetar Ahora resulta Que ellos Que ellos Consideran El problema Es que ni siquiera Le muestran Un reglamento Que eso es lo peor De todo ¿Verdad señora? Ay Estos de la Comisión Federal de Electricidad Es que no se dejan Ayudar señora Pues vaya usted A la Defensoría Pública Vaya usted Vaya usted Primero a la Defensoría Pública Federal Para que ahí le apoyen Es gratuito La señora Guadalupe Sánchez Quiere información Acerca del apoyo De los micronegocios Y siempre los van O dar O ya No Hasta el momento No nos han dicho nada Señora Antonio García de la Cruz Del municipio de Cárdenas Reporta que en escuelas Secundarias número 2 Están cobrando 500 pesos Si no No te permiten Que se inscriban Los alumnos Llamado a la Secretaría De Educación Olga María Castellanos Ríos Hace un llamado A los hermanos Gustavo Alonso Y Miguel Alberto Reyes Velás No A ver A los hermanos Gustavo Alonso Y Miguel Alberto Reyes Vázquez Que le digan A su mamá Que se encuentra En el municipio De Tacotalpa La señora Leticia Vázquez Gil Que se presente De manera urgente En la colonia Primero de Mayo Calle Anacleto Cannaval A resolver un problema En la siguiente misión Les prometo Sacamos todos Los mensajes Sin problemas Y por supuesto Las felicitaciones Soy Miguel Ángel Vargas Que pasen buenas noches Y recuerde Que no le cuenten Usted ya sabe la noticia Centro Médico Viso Láser Unidos por tu salud Agua Cristal Confianza en cada gota Cierro La imagen de su salud Ópticas Visión 2000 Yo decido Cómo ver la vida Universidad Alfa y Omega Decídete alcanzar tus sueños Presentaron En las mañanas Tu tele se disfruta más Inicia tu día bien informado Con Noti 9 A las 7.30 A las 9 Vive una mañana de novela 10 de la mañana Vive cómo se resuelven Los peores casos En el show del problema Y a las 11 en punto Diviértete con las mejores notas Reportajes y ocurrencias Con revista de hoy En las mañanas Tu tele se disfruta más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para mi revista de hoy Además de un programa de televisión Es una gran familia Una gran familia con la gente que nos ve Y también con la gente Pues que trabaja aquí en Canal 13.1 Me parece importantísimo Que la gente nos pueda ver En diferentes plataformas Porque en un mundo tan globalizado Con la información tan inmediata Y rápida Como estamos acostumbrados Hoy en día Al menos con las redes sociales Yo soy Elisa Rodríguez Y recuerden que tenemos Una cita en punto De las 11 de la mañana Todos los días A través de la señal de Canal 13.1 Yo soy elis tweed Entras de mi ventana ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Las estrellas Almas del verras A veces salgo en la tele Y sí, ando haciendo el oso Se lo dejo aburrido ¡Mar文! ¡Ah! ¡��os duro numeridad! Yo me da Es say, oye mi máquina ¡Oh! Yo me da Luego lo he hecho amables El captivity es un deporte Cabrieto Y vas conectándose con Adela ¡Toltado! Programazos ¡Ah! Hace mucho rato que no nos veíamos Hola ¿Cómo estás? Oh, qué buena banda ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Qué bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Pues hay donde te quito todo este confinamiento Yo me paso para que quepan bien, Adela queridísima Muchas gracias, Gabriel Ya estás, ya estás Muchísimas gracias, como siempre Por darnos luz, por la orientación Muchas gracias a ti Y a ver qué Muchas gracias Gracias Habrá, habrá Ah, una disculpa Es mi Mi Artefacto para tener este país Libre de humo Muy bien No, es una versión nueva Parece una llave USB Sí, parece un USB Yo creo que acá atrás Sí, porque no tiene bolsa Yo sí No tiene bolsa No te preocupes No, lo dejé seis años Regresé Qué difícil es dejar de fumar La verdad Yo nunca fumé, entonces Bien Bien ¿Y ustedes? Yo sí, fumé veinte años ¿Y ya dejaste? Dejé afortunadamente así Ah, qué maravilla De un día para otro Es que no hay de otra No hay de otra Y fumaba dos cajetillas al día No manches Sí, está cañón Dos cajetillas al día Sí le daba ¿Cómo están, banda? ¿Ya les ofrecieron algo? ¿Qué? ¿O qué? ¿O qué? Yo ya me he hecho un pequeñito No llega el micrófono No llega ¿Y qué dijeron? ¿Que sí o que no? La banda Este Híjoles Es que estábamos hablando De este tema De los migrantes De la caravana Está cañón Sí, está muy complicado Oigan Ustedes acaban de sacar Su sencillo Hace un par de meses Ahorita va Estamos más como enfocados En lo del auditorio El auditorio Que ya va a ser, ¿no? Es el 8 de noviembre O sea, ya Ya Faltan ¿Qué? Dos semanas Sí Y ya está sobrevendido El asunto Ya se agotó Localidades agotadas Queremos que se agote Para llegar tranquilos A tocar así Exacto Eso ya da harta tranquilidad Empiezan a ver Este Si Si Luis Miguel Nos deja alguna fechita Para hacer No hay espacio No, no, no No hay, ¿verdad? ¿Cuántas fechas Vas a Luis Miguel? Se están burlando de mí ¿Por qué? Pues porque ya sabes Los cantantes somos tontos Y eso Son tan tontos No, es que traigo Traigo el micrófono Y que hablaba Que los ama Susán Que Susán los ama Gracias Muchas gracias ¿Ya llegó la sabaleta? Gracias ¿Y por qué no entra? Pues que le venga Ahora que le pase Que venga Han cantado con ella Que le pase Que le pase Que le pase Que le pase Fuiste a ver Fuiste a ver Dreams No fuiste a ver Dreams No ¿No te invitó? No ¿Qué tal? No, padrísima ¿Sí? Padrísima Estuvo genial Es que Qué bonito Canta Susana ¿No? Es una genia Es una genia Es una genia Recopada Recopada Oye ¿Ya te casaste? Ya, ya me casé En la segunda Sí, sí, sí La segunda Pero me gustó Pero me gustó que lo dijo rápido Para que no hubieran carrillas ¿Quién sigue en la primera vuelta? Eh, nadie Todos están en la segunda vuelta No, ellos tienen una segunda vuelta muy larga Porque la primera duró dos segundos Y la segunda veinte años ¿Llevas veinte años? Veinte Bien, ¿tú? Yo catorce años Segunda vuelta Ah, primera Te quedaste en tu segunda Ya llevo un año y medio de la segunda Ok ¿Cuál es la de McDonald's? Yo la segunda La segunda Estuvo increíble ¿Y ustedes primero o segunda? Yo un propedéutico todavía ¿Y tú? Yo estoy, yo estoy No me he casado No me he casado No te has casado No, no, no ¿Qué es lo que se ha casado? Amarrado Amarrado Es exactamente lo mismo ¿Tú crees? ¡Uy, Dios! ¿Sí? Llegó la que sabe Llegó la que sabe Necesitaba terapia Exacto Ella sí le sabe a estos menesteres Yo ya le dije que por favor me enseñe ¿Cómo? Que me enseñe